Bueno, yo creo que si hay gente capaz, el mismo Tuca, lástima que no quiere seguir, a mí me parece un tipo muy capacitado, Víctor también con mucha experiencia, el profe Mesa también con mucha experiencia, pero bueno, ahí ya es cuestión de la gente que toma esas decisiones y nada, ojalá que este señor pueda, que esté empapado de lo que es el jugador mexicano, yo imagino que sí, por lo que me dicen que es muy estudioso, yo espero que sí y que le puede ir muy bien a la selección, a la distancia yo veo que se ha hecho un gran grupo y en base a eso yo creo que pueden dar un paso importante para ir a las confederaciones, obviamente con una gran intensidad, porque esos partidos, como se viene hablando en la semana, se han vuelto como clásicos, y se han vuelto muy ríspidos y México tiene que salir a hacer lo suyo, a jugar, a tratar de dejarlo todo en la cancha con una gran intensidad y buscar ganar. En este momento no estoy para jugar, bienvenido sea, yo entreno todos los días como mis compañeros y no tengo excusas, cuando me tocó jugar no hubo problema tampoco, así que bueno, toca esperar y cuando llegue la posibilidad hay que hacerlo de la mejor manera. Al no jugar no se puede evaluar mucho, entonces es complicado, pero yo mientras el equipo gane, esté bien, vamos a estar todos bien y todos contentos, que eso es lo que interesa.